El operativo secreto para colgar carteles arriba de Macri en la... Mirá, mirá, está hablando el presidente de la Rural y de pronto en ese momento fueron 35 segundos solamente que el cartel apareció ahí, pero suficientes para la foto y para provocar temor, porque podían... Acá bajaron un cartel, podían haber bajado cualquier otra cosa, ¿no? Mirá, el vicepresidente de la Rural lo empezó a sacar. No sabía qué decía el cartel, ¿eh? Lo tenía... No, no, es una barbaridad. Mirando está el presidente Macri junto a su mujer, la primera dama. Mirando, a ver. A los tirones tuvieron que sacar los carteles en pleno discurso. Esto fue el sábado, ¿eh? Al mediodía. Exactamente, a ver. Suficiente como para mandar el mensaje, ¿no? ¿Cómo fue que lograron poner estas leyendas, no? Fue algo profesional. ¿Cómo llegan esos dispositivos de Greenpeace a ese lugar? ¿Cómo sortean las instancias de seguridad? ¿Quién lo instala? Teniendo en cuenta que estaban... ¿Vos viste la cantidad? Y vos lo contaste, la cantidad de anillos que había de seguridad. Sí, hablábamos todo el sistema de anillos que habían armado desde el Ministerio de Seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo pusieron eso? Bueno, el 26 de julio. 26 de julio. ¿Sabes cómo se sabe eso? O sea, dos días después de la apertura de la exposición. ¿Y sabés cómo lo hicieron, Ventur? Son, digamos... Ellos se hicieron pasar por personal de mantenimiento. Dicen, no, tenemos que colocar unos dispositivos metálicos, porque no sé qué, queremos saber cómo está funcionando el tema de la ventilación. Sí, simulaban estar chequeando el área de las estufas. Claro, bueno. Pusieron algo que lo accionaron con un control remoto. Es una falla gravísima de seguridad. Es muy grave. Porque como pusieron eso, podrían haber puesto cualquier otra cosa. Una bomba. Claro, una bomba. ¿Quieren descubrir quién fue el que puso la bomba de la AMI? No pueden frenar esto, un cartel. Bueno, en el gobierno insiste que el presidente no corrió riesgos. La policía dice, bueno, al margen de denunciar a Gelfiz por presunta intimidación pública en la protesta en la rural, el gobierno está analizando los dispositivos que se usaron para despegar los carteles, ¿no? Y dijo, no, mire, el presidente no corrió riesgos, pese a que la custodia ni la brigada anti-explosivo detectaron esto. O sea, a ver, ¿qué día fue ayer? 4 de agosto. Antes de ayer, ¿cuándo fue esto? El sábado, ¿no? El sábado. El 3 de agosto. El sábado de la mañana. O sea, el que estuvo casi una semana puesto ahí. Una semana. Nadie lo vio. Estuvieron los veganos, ¿no? Se armó todo un escándalo, lo sacaron a la revista. O sea, cuando los veganos estuvieron en la pista, ya estaba puesto. Es una barbaridad. Lo descubren por fotos. Ahora te pregunto, ¿y los tipos que estaban ahí, cómo manejan el control remoto? ¿A cuánta distancia tienen que estar? ¿No? Puede ser también por 4G, ¿no? Que tenga un chip, puede ser que esté conectado a internet, alguna cosa así. Puede ser de cualquier manera, o por radio de frecuencia, por 4G. Sí, sí. ¿Vos decís porque estaban ahí? Está bien cerca. Esto en la transmisión oficial, la AP no salió. Esto es con nuestra cámara, justo que está enfocando el escenario. Sí, exactamente. Pero bueno, lo importante es que es, digamos, otra vez se pone en tela de juicio el tema de la seguridad. No solamente este presidente, de todos los presidentes. Porque la verdad, vos te acordás que al propio Néstor Kirchner era difícil controlarlo y custodiarlo. Porque el tipo se movía de un lado para otro, siempre esquivando la seguridad. Él quería tener como un poco de libertad. Y sos presidente de la república, ¿no? Y ahí tiene que estar bien organizado todo el sistema de seguridad. Porque puede haber un caos institucional con un ataque a un presidente. Bueno, ahí estaba el presidente y todo el gabinete. Estaba todo el gobierno en esa tribuna. La vicepresidenta no estaba, ¿no? No. Claro, porque en estos actos siempre tiene que haber o el presidente o la vicepresidenta. No puede estar los dos juntos porque es un peligro. Tampoco estaba Pichetto. Pero lo cierto, sí estaba todo el gobierno, estaban todos los ministros. Sí. Una falla gravísima de ese empleado. Gravísima. 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 Gracias. 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 Gracias.